Claro, negar, 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 oye, ¿vieron? Esto es de una humillación extrema. Es el primer funcionario, Huberti, en declarar abiertamente todo lo que ha ocurrido. El tsunami, la tremenda purga que se está produciendo en torno a las empresas, la cartelización, la falta en consecuencia de competencia entre sí, una virtud del capitalismo, si lo encontramos, por cierto, y rápidamente la ambición ilimitada de apoderarse de un país, quizá, no sé para qué, para fundar un Reich de mil años de infinita riqueza y poder. Por otro lado, viene sucediendo, sin embargo, que hay quienes, frente a la evidencia, a la confesión, al pedido de arrepentimiento, de protección, de guarecerse de alguna manera bajo una forma parecida jurídicamente, no se cree, se niega, se niega predominantemente de una manera, digamos, irracional. Hay una región, una gran región en la Argentina de carácter casi teológica, en lugar de serlo político. Se cree o no se cree en determinadas cuestiones, aún frente a las evidencias más vergonzosas. Por otro lado, y paralelamente, sí, sigue un país en el que se presentan dificultades, pero no es para comparar una cosa con la otra, porque aquello es imposible compararlo, pero que hay, hay, hay dificultades, hay situaciones críticas, hay determinadas tarifas que se muestran en crecimiento, hay cierto cosquilleo en el campo con respecto a las retenciones ahora, etcétera. Pero esto otro, este pudridero descomunal y sin precedentes, ahora ya está llegando ahora la ex presidente del Senado y nos vamos a ir corriendo para allí para ver qué ocurrirá allí, es un día muy trascendente. Entonces, esta forma de negarlo, como si se negara el holocausto, el cambio del clima, la forma sin asidero en este orden, es urgentemente entenderlo, porque estamos justamente frente a un momento en el que un país... Gracias.